Este año, showmatch, año político, viene fuerte. Sí, exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, buenas noches al equipo. Vamos a hablar de lo que viene pasando con Marcelo Tinelli. Y es cierto, Marcelo Tinelli tiene que hacer la gran apertura a el programa que conduce todos los años, pero este año es muy particular, es año de elecciones, hay campaña electoral. Y él viene mostrando desde hace un tiempo a esta parte, su postura frente a cada una de las elecciones. Recuerda en el 2009, con el gran cuñado, donde todos los candidatos a presidente de ese momento tenían sus imitadores dentro del programa, pero él arrancó antes. Abrió un canal de YouTube, lo inauguró con Capitanich, en el que hacía una parodia de las conferencias de prensa, donde era el mismísimo Marcelo Tinelli quien concurría a esta conferencia de prensa y le hacía preguntas a Capitanich. Pero ahora vino la segunda parte, y la segunda parte es la que estamos viendo en pantalla. Podemos escuchar al actor Roberto Peña, imitando a Sergio Massa. Estás ahí en el Uriétor con Javistando Jopni. A vos que estás ahí en Villa María, jaciendo farne con Pepsi. Porque distinto no es preguntarse quién se ha tomado todo el vino, distinto es preguntarse quién se ha tomado el futuro de nuestro país. Porque el futuro del país es como el cucú de Villa Carlos Paz. Salir, sale. Pero hay que estar en el momento justo para verlo. Cucú, cucú, viene ahí. Ok, vamos con el spot. Es el spot, el sketch que hace Marcelo Tinelli con Roberto Peña. Roberto Peña, no sé si lo recuerdan, era el que hacía la imitación de Francisco de Narváez, justamente en Gran Cuñado. Alicalicate. Alicalicate. Es porque le hablaba a la gente del interior del país. Bueno, esto fue muy polémico, ustedes lo saben. Ahora, todo lo que se pudo ver en parodias, en las redes sociales, desde el momento en el que se conoce que Sergio Massa aspira a las heces para comunicarse con la gente, depende de la provincia, a la que le hable, ya pasó. Ya se hizo, ya se hicieron muchísimas imitaciones, algunas muy buenas, otras no tanto, pero ya lo hizo todo el mundo. Dos semanas después lo hace Marcelo Tinelli en la segunda entrega que elige para su canal web, canal web que, como decíamos hoy, quedó inaugurado con la parodia de las conferencias de prensa que hace Capitán. Gracias ayer.